Seguimos recorriendo los diversos ambientes aquí en el Centro de Salud Alto Perú. Estamos en el Centro Poblado de Sausal, exactamente en las instalaciones del Centro de Salud Alto Perú, con la labor de inspección que viene realizando día tras día la congresista de la República, Tania Rodas Malca, en su condición también de coordinadora del Grupo de Trabajo de Fiscalización de la Comisión Especial COVID del Congreso de la República. Esta es un área de triaje, podemos ver amigos, vamos a ingresar y escuchar también a la representante del Centro de Salud. Porque acá nosotros tenemos nuestra filografía, acá el trabajo es, si somos de salud, la publicidad y la limpieza es lo primero, porque nosotros hablamos de comunidades saludables, de limpieza, entonces comenzamos por acá. Pueden ver amigos, aquí es un área de triaje que también podemos ver que se encuentra el archivo, donde están todas las historias clínicas de dicho establecimiento. Seguimos ingresando entonces, en esta oportunidad estamos presenciando ya el ambiente del laboratorio clínico, el amigo encargado de esta jefatura del laboratorio clínico. ¿Y cuentan con lo adecuado de acuerdo a la categoría del centro? No, no se cuenta con todo, o sea, por lo menos se debería tener lo básico, como es lo básico, pero no se está contando, en este momento, por decir, nos está faltando incluso lo que es recontra básico para poder hacer análisis, ¿no?, para poder desinfectar el alcohol. Alcohol, no tenemos alcohol, estamos, como se llama, consiguiendo, yo por sí estoy consiguiendo a mi manera, lo poco que puedo traer, para poder con eso desinfectar, como se llama, a mis pacientes que vienen que necesitan hacer su análisis. Entonces, si ni siquiera tenemos alcohol, ya podemos imaginar con el resto de materiales, ¿no? Ya hay demasiadas carencias en este momento en lo que es laboratorio. ¿Y los exámenes que realiza aquí en el laboratorio, cuáles son los básicos? Sí, básicos. ¿Puede mencionar un poco? Podemos ser hemoglobinas, hematocritos, un perfil lipídico, básicamente eso es lo que se puede hacer. ¿Bioquímica? O sea, está haciendo bioquímica también. Y después, cuando probamos el laboratorio, lo tenemos siempre, se hace su limpieza, tenemos todo, el ambiente está adecuado a todo, lo que nos faltaría es, como es el de implementación de recursos. ¿Tú vasos personas que van a ir al laboratorio? No, no, no. ¿Usted nada más? Sí, yo estoy en cargada laboratoria acá. Y bueno, yo ya estoy ligado a las pruebas rápidas, doctora, pero el COVID no está capacitado, pues. Eso también es lo que ya nosotros tenemos que comenzar el lunes, el martes, vamos a comenzar a hacer las cuestiones para que el biólogo vaya a capacitarse, vengan a capacitarlo y se pueda hacer la toma de las pruebas rápidas. Cabe recordar también, doctora, de que el señor Edgar se ha comprado sus propios de BP. Al igual que usted también. ¿No te han proporcionado en esta oportunidad implementos de BP? No, hasta ahora, hasta el momento, no se nos está proporcionando los implementos adecuados, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, con tu traje, con tu mameluco, es que salió con tu propio bolsillo, ¿no? Claro, es adquisición propia, porque uno tiene que cuidar también su salud, ¿no? Tenemos que, de todas maneras, así no tengamos todo, pero tenemos que seguir apoyando a la población. Así que, para seguir trabajando, por mi propio medio he adquirido este mameluco para poder seguir atendiendo. ¿Qué sortas a las autoridades en esta oportunidad? ¿Qué le dirías? Bueno, primeramente, pues, lo que sería el apoyo, es el que se puede ver, ¿no? El apoyo, porque las carencias se notan, notan el apoyo, y ver que la red, pues, también se manifieste, ¿no? Se haga presente, que se dé cuenta de nuestras carencias, que se preocupe más por el personal, porque si es que ellos no velan por nosotros, nosotros, ¿cómo vamos a poder velar por la población? Bueno, y es un embosco público que el pueblo está exigiendo que la ambulancia regrese de Ascope a acá al centro poblado de Sausal. Bueno, lo que sucede con la ambulancia es que se ha dañado, ¿no? Y hace 20 días me llamó el administrador de la unidad ejecutora, enviamos la ambulancia, porque quien lo llevó fue Seguridad Ciudadana, no hasta Ascope. Entonces, el médico, el señor me dijo de que ya la ambulancia lo estaban arreglando, y bueno, oh, sorpresa mía, porque es una sorpresa. Un día estaba haciendo yo un turno de 24 horas en Chicama. También voy a aclarar, doctora, de que no habían enfermeras, pues, estaban mal las colegas. Entonces, no está mal tampoco ir a ayudar y ir a apoyar a otro establecimiento, ¿no? Y sí lo vi la ambulancia, que estaban recogiendo balones de oxígeno. Entonces, yo creo que aquí también hay falta de respeto, ¿no? Por parte de la unidad ejecutora, de quienes manejan la unidad ejecutora, hace mi persona porque me lo tuvieron que comunicar. La responsable de este centro de salud soy yo. Entonces, por lo menos me tuvo que comunicar el doctor Pereda. No me han comunicado, ustedes han venido a Sausal, pero han visto que va y viene poco carro. No hay movilidades para poder nosotros ni siquiera hacer una referencia de una emergencia obstétrica. Entonces, la ambulancia, pues, está en otro lado. Está haciendo la labor de un cargo, pues, ¿no? De cargo, de hacer como que llevo objetos, traigo objetos. En realidad no cumple su función, es decir. No cumple su función como ambulancia.